¡Suscríbete al canal! Además evoluciona a ser un dragón. Sé que no es un dragón, pero entienden mi punto. Pero por cosas que yo he visto diría que son Litten y Scorbunny. ¡Hola! Yo soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles. Y en esta sección les vengo a compartir mi Pokémon favorito inicial de primera generación. Como pueden ver, tengo a los tres iniciales de fondo. Y la elección es obvia. ¿Por qué Charmander? Charmander tiene una gran historia de inicio, al menos en el anime. Ya que sufrí, lloré, cuando el pobre Charmander fue abandonado en una roca en una noche tormentosa. Y desde ahí fue uno de los grandes. Luego evolucionó a Charmeleon y se volvió un desgraciado. Luego evolucionó a Charizard y se volvió aún más desgraciado. Pero luego Ash y él hicieron una de las duplas más grandes de Pokémon. Y bueno, el resto es historia. Yo creo que de los Pokémones iniciales de la primera generación, mi favorito es Charmander. Traído por Caballeros 5 Soles. Además, Charmander fue al que elegí cuando empecé a jugar Pokémon GO. Charmander es tipo fuego y tiene una evolución muy padre, en mi opinión. O sea, pasa de esta cosita lagartija naranja a una cosa que podría parecerse a un dinosaurio medio rojizo. Y al final es un dragón. ¿Cuál es su Pokémon favorito?